Damos inicio a esta emisión de Noticias EBTV con el panorama más destacado de Venezuela, Estados Unidos y el mundo correspondiente a este viernes y con esto comenzamos. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos asumió desde el 6 de febrero el control de la Embajada y las residencias oficiales de Venezuela en este país luego de que cesaran las funciones de la representación diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó. La presidenta de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, Dinora Figuera, aseguró que una vez formalizada la renuncia de la misión diplomática de Carlos Vecchio y Gustavo Tarri, lo que establecen las leyes internacionales, en este caso la Convención de Viena, es que Estados Unidos como país receptor de la misión diplomática asuma temporalmente la custodia de estos bienes. Figuera aseguró que esta decisión es producto del cese de las funciones de Carlos Vecchio, que las autoridades americanas han procedido en el marco de la ley y en sintonía permanente con representantes de la legítima Asamblea Nacional, que actualmente es Gerardo Blasi. En segundo lugar, la parlamentaria precisó que todo se ha hecho de manera coordinada con Blasi, quien fue notificado y quien coordinó todo el proceso con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ratificó que siguen trabajando de la mano de los países aliados para garantizar la protección de los activos venezolanos en el exterior. Figuera aclaró que todo este proceso hay correos oficiales de coordinación, aclaratorias, información, inventario de bienes y mucho más. Al igual, aseguró que hubo una presencia de un integrante de la misión en todo el procedimiento. Aseguró, no fue un procedimiento sorpresa, estábamos todos informados oficialmente. Vecchio, Tarre y Blasi fue 100% coordinado con el representante de la Asamblea Nacional en Estados Unidos y aseguró, no es cierto que habían personas trabajando y que no se les permitió su entrada. Por cierto, que el expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también reaccionó al tema de las sedes diplomáticas del país aquí en Estados Unidos. A través de las redes sociales escribió, ya una vez rescatamos las sedes diplomáticas, las protegimos y juro que volveremos a hacerlo en democracia. Poniendo primero el interés de los venezolanos, reiteró que eliminar la presidencia encargada fue un paso atrás. El próximo que nos toca es hacia adelante, unión con la primaria. Y el CNE designó este viernes una comisión técnica conjunta, esto para realizar diferentes actividades relacionadas con la elección, así como también las selecciones de los candidatos que se van a medir de cara a las presidenciales. La información fue confirmada por el Poder Electoral y la Comisión de Primaria a través de un comunicado publicado en las redes sociales, en el que aclaran que la designación será para determinar el alcance de su eventual asistencia a una elección, de acuerdo con la solicitud hecha, la plataforma unitaria, la que tuvo respuesta favorable por parte del ente comercial. La delegación estará presidida por Pedro Calzadilla, máxima autoridad del CNE, y estará integrada por los rectores Roberto Picón, Carlos Quintero y Leonel García, quienes deberán reunirse con representantes de la coalición opositora. La siguiente fase será evaluar la solicitud previa de habilitar centros de votación, al igual que la organización de jornadas especiales para la inscripción de nuevos votantes y la actualización de datos en el registro electoral. Por cierto que Primero Justicia iniciará este sábado el proceso de selección del candidato que representará al partido en la elección primaria de la oposición. Derlis Marchán Pérez nos amplía. A finales de marzo podría conocerse el candidato de Primero Justicia para la elección primaria. El consenso interno será el mecanismo principal. Nos basamos por un lado en estudios de opinión y por otro lado en la manifestación clara y contundente que digan nuestras bases. Eso nos dará pie a nosotros de hacer un informe político y ese informe político que se le presentará al Comité Político Nacional va a buscar el consenso entre los precandidatos. De no lograrse un acuerdo entre la militancia, el Comité Político Nacional de Primero Justicia con apoyo de las dos terceras partes de sus integrantes, definirá el candidato. De no lograrse el consenso, irían a elección interna. De esta manera, el nombre se conocería en el mes de mayo. Aunque la intención de los dirigentes del partido Primero Justicia es ganar en la elección primaria, reiteraron que de no resultar favorecidos, respaldarán al candidato que resulte electo. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchand Pérez. Y la juventud de los partidos políticos de oposición exige al CNE habilitar el registro electoral permanente. Aseguran que más de cuatro millones de jóvenes aún no se han inscrito en el sistema para ejercer su derecho al sufragio. Ramón Vélez nos amplía. Escondieron prácticamente los puntos del registro electoral. Hay casi cuatro millones de jóvenes hoy en día en nuestro país, en Venezuela, que tienen 18 años y no están inscritos en el registro electoral. Y el llamado no es solo para nuestros jóvenes que acudan al punto de registro electoral que se encuentra en nuestra capital, exactamente en nuestro estado Lara. El llamado debería ser también para quienes hoy están en ese cargo de poder. ¿Cuándo pondrán punto el registro electoral? Por otra parte, en la región fueron juramentados los comandos por las primarias de cara al proceso presidencial que se avecina para el país en el 2024. Y por eso hoy estamos ratificando esta consolidación que como jóvenes entendemos y sabemos que no podemos poner por encima nuestras individualidades. Estamos aquí hablándoles hoy, estamos aquí asumiendo este nuevo reto, un reto que sabemos que debemos afrontar con gallardía, con coraje y con mucho compromiso. Venezuela, hoy a ti te hablo, joven venezolano, cuenta un equipo que va a estar en la calle. En esta rueda de prensa, los representantes de la juventud de los distintos partidos políticos manifestaron que conmemorarán su día con diversas actividades este domingo 12 de febrero, al tiempo que manifestaron que durante todo el mes llevarán a cabo acciones de protesta, esto para visibilizar la situación en la que actualmente viven los jóvenes en el país. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez. Breve pausa, a la vuelta les tenemos más información, ya venimos.